Perdóname, perdóname, si alguna vez sentiste volviendo por mi Perdóname, 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 perdóname Como quiero que te perdones y te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría, está partiendo mi corazón Ahora me viene a comportar que estás arrepentido No hay mucha herida que es fatal en ti, yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío A ti tengo que derribar, te he venido a contar que me hice tan sorry Si tú no estás conmigo, bebé, ya no